Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Gracias por acompañarnos este martes. Les informa Gabriela Andújar y Ginetta en compré su honor poder acompañarles. Una vez más, el presidente Luis Abinader insistió sobre la urgencia del envío de una fuerza multinacional a Haití y criticó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los organismos internacionales no actúen contundentemente ante la crisis. Así es, Esperanza Ceballos de nuestro aliado Univisión 41 nos tiene la información. Adelante. Aún no se ha actuado con la debida contundencia y urgencia para desplegar dicha misión o para darle el carácter sólido que el régimen de sanciones amerita. Volvió a hacer un llamado a la comunidad internacional para que intervenga lo antes posible en la crisis humanitaria que vive Haití. Pero dijo lo siguiente, que a partir de hoy van a entrar en el momento de las realizaciones. Si el dinero no aparece, ahora el colapso de Haití será irreversible. Dijo que la República Dominicana va a luchar con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Y dijo que su consigna de ahora en adelante es la siguiente. Nuestra consigna de hoy en adelante será, o luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Dijo que la República Dominicana se ha caracterizado en siempre ayudar a Haití, pero que es momento de que otras naciones también intervengan. Hago un llamado a los países que, como República Dominicana, se han caracterizado por su vocación de cooperación y solidaridad para que asuman mayor responsabilidad en este asunto y saquemos adelante la misión multinacional. Evitemos que Haití termine arrastrado por el caos y la anarquía. No permitamos que la crisis que allí se vive se expanda por toda la región. El presidente Luis Abinader dijo que se ha visto en la obligación de tomar esta medida debido a la crisis política que vive en la actualidad dicho país, con la entrada de grupos paramilitares desestabilizando la crisis y agravándola mucho más. Esa es toda la información desde la UNO. Esperanza Ceballos, retorno con ustedes a los estudios. Esperanza, gracias. Y cambiamos de información, ya que cuando comienza la cuenta regresiva para las celebraciones de las elecciones, las juntas municipales de las 31 provincias del país ya cuentan con los kits electorales, dejando casi todo listo para el montaje de los comicios en más de 4.000 recintos. De su lado, representantes de la sociedad civil instaron a los partidos a respetar los establecidos por el órgano de comicios. Ya solo nos resta la entrega al Distrito Nacional, que son 2.199. Este kit del distrito se está produciendo precisamente en el día de hoy, lo culminamos en horas de la tarde y mañana ya estaremos en condiciones de asistirlos en la entrega, en el despacho de ese kit. Pues también en los partidos se comprometan a fortalecer el tema de la transparencia a nivel interno, también de cara a su proceso eleccionario, pero también apoyar los esfuerzos de las juntas electorales. El organismo impartió este martes un taller sobre el uso de los equipos de transmisión de los resultados a los técnicos de los medios de comunicación y de participación ciudadana, entidad que será observadora del proceso y cuyos representantes pidieron a los partidos respetar los plazos establecidos. Y en torno al tema, nuestra pregunta de Twitter de la noche a solo días de las elecciones municipales, ¿cómo observa usted los preparativos para ese certamen comicial? No olvide utilizar el hashtag Opina S&N y sea parte de nuestra conversación. La Junta Central Electoral emitió las restricciones a las que deben abstenerse los partidos políticos y los ciudadanos por las elecciones municipales de este 18 de febrero. Así es, de NoticiasSN.com nos informan. A partir del 15 de febrero, la Junta Central Electoral prohibió realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos, manifestaciones o reuniones públicas de carácter político, propaganda electoral por la prensa radial, televisiva y otros medios similares. Además, queda prohibido el expendio y distribución de bebidas alcohólicas 24 horas antes de los comicios y en las 12 horas después de las votaciones, exceptuando en las instituciones hoteleras ubicadas en las zonas turísticas. Durante los ocho días anteriores al de la votación, se censura la publicación de encuestas electorales. También, el domingo 18 de febrero, se declara día no laborable en el territorio nacional, según establece la Ley Nº 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. Amplíe esta y otras informaciones en nuestro periódico digital, noticiasSN.com. Ayara, gracias. Sin otra información, al menos cuatro oficiales retirados de la policía resultaron heridos este martes en un enfrentamiento con los policías cuando exigían, frente a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, el pago de indemnización por retiro. Tras lo ocurrido, el grupo de manifestantes, que también se concentró en el Ministerio de Hacienda, adelantó que recurrirán ante los tribunales. Tenemos cuatro oficiales heridos en el día de hoy, cuatro oficiales de gravedad, heridos por los propios hermanos nuestros, que es lo que más nos duele. Lamentablemente, señores, vamos a accionar ante los tribunales para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. Y dio de bala a cuatro oficiales de la Policía Nacional, donde uno se debate entre la vida y la muerte. Ese muerto es tuyo, Tapia. Al considerar que la protesta es injustificada y que fue organizada con fines políticos, la Dirección de Prensa de la Presidencia informó que pagó en diciembre pasado las pensiones correspondientes a los años 2016-2021 en beneficio de 3.300 policías, mientras que Hacienda trabaja para pagar los años 2022 y 12.023. Especialistas del sector sanitario en el país llaman a la población a tomar precauciones en estos primeros meses del año al considerar que las afecciones respiratorias son más comunes. En tanto, residentes del Gran Santo Domingo exhortan a las autoridades de salud a poner más atención a los centros hospitalarios por el auge de pacientes que reciben diariamente. La higiene, ir al médico, vacunarse, las vacunas son gratis, sobre todo la influencia. Aquí hay centros de vacunación gratis todos los días, de lunes a sábado, así que que no se vacunen porque no quieran. Bastante crítico en OCOA. No hay mucha tensión con el dengue, ni los niños, ni las personas tampoco, a las autoridades que tengan precaución con eso. Según especialistas, los casos de dengue han disminuido hasta el momento, mientras las afecciones respiratorias han aumentado. En una lamentable información, un adolescente de 17 años murió este martes con síntomas de dengue luego de estar ingresado desde el miércoles pasado en una clínica privada de Santiago. El menor era Hernán Alejandro Dominici, coronado, hijo del comunicador Hernán Dominici, conocido como Macho Macho. Cambiamos de tema, ya que la ciudad de Nueva York podría recibir hasta 15 centímetros o más de nieve, la tormenta que sería la más grande de la ciudad en los últimos dos años, Ginette. Así es, y se reportan algunas cancelaciones y retrasos de vuelos. Ángela González, de la BOA, nos tiene los detalles. Una tormenta invernal que atraviesa el noreste de los Estados Unidos cubrió de blanco a la Gran Manzana. Más de 30 millones de personas desde Virginia Occidental hasta Nueva Inglaterra se encuentran bajo alerta por este sistema meteorológico que trae nieve y precipitaciones y que podría dejar hasta 15 centímetros de acumulación en áreas como la ciudad de Nueva York. Esto, según advirtieron las autoridades locales. La acumulación de nieve sumada a las bajas temperaturas por debajo del punto de congelación son la mayor preocupación por el efecto de hielo resbaladizo e invisible en los caminos. En anticipación a esta tormenta, el alcalde de la ciudad, Eric Adams, cerró las escuelas y anunció clases virtuales para cerca de un millón de estudiantes. Por su parte, la comisionada de Sanidad dijo que un operativo con más de 700 camiones esparcidores de sal está activo para despejar las carreteras y hacerlas más seguras, mientras el Estado desplegó 1,800 quitanieves. En aeropuertos como La Guardia, Boston Logan y Newark Liberty International, más de 900 vuelos estaban retrasados o cancelados. El viaje hacia el trabajo y de regreso para muchos se convirtió en una larga espera. Aún así, las autoridades han pedido utilizar el transporte público y, de ser posible, quedarse en sus casas. Vientos de hasta 64 kilómetros por hora podrían causar cortes en la electricidad, advirtió Con Edison. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Recordarles que tenemos canal de WhatsApp, solo debes escanear el código QR que están viendo justo ahora en sus pantallas. De inmediato, todas las informaciones de noticias SIN estarán en su móvil. Basta con escanear ese código QR y no lo olvido.